Que haya un cambio de director ejecutivo en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA no significa que la documentación que hay señalamiento al gobierno de crímenes de lesa humanidad vayan a variar, afirma el analista político José Dávila. O que su imagen vaya a cambiar, o que la comunidad internacional va a ser más comprensivo con este gobierno. Eso es absolutamente equivocado. Todo lo que sucedió en el 2018, que fue documentado, que está documentado, que ya son archivos oficiales de la CIDH y de la ONU, ahí están, ahí estarán para cualquier situación y algún proceso que haga justicia internacional. Es cierto que deja de estar en el cargo un hombre como Pablo Abrao, tan comprometido con los derechos humanos, tan dramático su trabajo, tan vivió esos problemas. Eso no quiere decir que todos los señalamientos que hay contra Ortega van a sufrir una variación. Este gobierno no solo tiene ya archivado y documentado todas esas violaciones en el 2018, sino que su expediente se sigue aumentando, porque la represión no se para, la represión sigue, los presos siguen, los asedios siguen. Hoy está la amenaza de esa cadena perpetua para crímenes de odio, dicen ellos, pero ya sabemos para quiénes lo están pensando. Dávila agrega que no crea el gobierno que con el cambio de Abrao va a ser algo positivo para ellos. Por el contrario, ya es una historia que hay, es una historia que va a seguir, sobre todo que este gobierno no para con la represión. Así es que realmente no creo que el cambio de director ejecutivo de la CIDH vaya a querer el gobierno aprovechar o capitalizar para ello, o decir que esos documentos son falsos. Eso no, eso ya está bien documentado, bien archivado, son cosas firmes, fijas, que van a seguir siendo el dedo acusador. El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, confirmó su salida del organismo, ya que la OEA no renovó su contrato. Noticias 12, Darlin Tellez.